¡Ja! Entre tanto Salame Dormilón que se pasea por la tele, si hay alguien a quien pensé que nunca iban a dormir, era Alberto Samer. Pero la verdad me equivoqué, porque el rey del bife ancho fue invitado al programa de Maxi Montenegro y se durmió terrible siesta. Candidatos a diputados que a Cristina le aseguran lealtad, que expresen exactamente su palabra en la Cámara de Diputados, pero que no le aportan un voto. Me aburrí. Hay que ver si empieza a recorrer la provincia de Buenos Aires con Insaurralde, como en su momento lo hizo Kirchner cuando fue candidato a paz. Es inmirable. Es decir, lo que tendría que hacer Cristina me parece, es lo que están diciendo varios consultores políticos, después lo vamos a consultar con Sergio Bernstein. Uy, justo este otra vez. No se me duerma Samir, no se me duerma que ya vamos a hablar un ratito, porque Samir estuvo minuto a minuto con Daniel Scioli, con el gobernador. No se me duerma Samir, no se duerma, no se duerma, no, no, no. No, porque estuvo minuto a minuto con el gobernador Daniel Scioli en los momentos de la duda. La duda clave que tuvo Scioli si saltaba o no con Maza, con Denar Baez, y después, bueno, se queda haciendo campaña con Cristina. Le voy a preguntar a Samir si arrugó, no tuvo miedo. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, se durmió Samir. Pero me nefrea. Ah, está bien, sí, un poquito de sueño da. Pero convengamos que Samir tampoco tiene mucha paciencia, ¿viste? Y esperar su turno no solo le dio sueño, también lo predispuso mal para abordar la entrevista, como en otras oportunidades en las que caminó por la cornisa. Mire, para que nos intentamos, es bueno que aclare, le quiero aclarar dos cosas antes de comenzar a hablar de estos temas. Tengo miedo que termine muy mal esto. Primero, que usted tiene que hacerme el inmenso favor de entender que en estos temas usted está hablando con Gardel. Y segundo, que usted ya tiene opinión formada, no tiene la cabeza abierta. Usted ya dijo todo lo que piensa, entonces va a ser muy difícil que usted escuche a los demás. Entonces, yo le voy a dar mi opinión, pero va a ser muy difícil que nos pongamos de acuerdo. Nadie, nadie es anticonstitucional. Una cosa, hoy es un aniversario del fallecimiento de Gardel. Por eso se lo digo. Me parece una falta de respeto. No, no es una falta de respeto. Lo digo con todo respeto. No, yo para que usted entienda con quién está hablando. Pero bueno, vamos al tema de fondo. Yo tuve que aguantar una hora ahí diciendo cualquier cosa que realmente me daba a mí si me dormía. Escuche, ¿cuál es su pregunta? No está en la cornisa, ¿eh? No, no está. Record de venta, en este momento. ¿Récord de venta? Sin los avisos, sin poner avisos, ¿seguro que es record de venta? Mira que yo voy y le pregunto y dicen que no, ¿eh? Yo no miento. Téngalo en cuenta que yo no miento. La cruz como la mafia. Usted estuvo al lado del gobernador, dice que estuvo negociando con Massa, con Denarvay y después se quedó con Cristina. Bueno, si usted, usted sabe que yo estuve al lado del gobernador, pero usted ya dice todo lo que dijo, entonces ¿para qué me pregunta a mí? Si usted lo sabe todo. Usted dice primero que yo estuve los tres días, que es correcto. Y después ya dice lo que pasó. Entonces ¿para qué me lo pregunta? Bueno, ¿qué pregunta es tu? El gobernador recibió en esos tres días a todos los que querían hablar con él. Que fueron varias, varias ofertas. Y siempre dijo lo mismo. Yo prefiero perder honrando mi palabra que ganando traicionando. Él tiene un compromiso con Kirchner y lo va a respetar hasta el 2015. Él no es un traidor. Lo que pasa es que en un país donde todos se burocratizan, desde que todos pierdan primero yo y me importa mi compromiso, cuando se encuentra un hombre que respeta la palabra en contra de sus intereses, opinan como ustedes. Arrugó, perdió, se cagó. No están acostumbrados a ver a la gente que respeta la palabra. Es por ese, aunque le parezca mentira, ese no es el ejemplo que le tenemos que dejar a nuestros hijos. Ahora. Permítame, déjeme hablar. Si no, te habló todo usted. Si ahora no me deja hablar, escúcheme. Déjeme contestarle, por favor. Sí, por favor, pero lo invitó a él. Si le habla a él y contesta a usted, me parece que no se meta conmigo. Nos encontramos ante una trama tan apasionante como inquietante. Yo realmente creo que es muy probable lo que usted dice. No, no, es así. Que si alguien piense eso. Perdóneme, perdóneme. Si usted dijo que yo estuve miércoles jueves, es verdad lo que usted dice. Yo estuve al lado de él. Vamos, todo el yusito. No, 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 está bien. Vamos, el yusito. No, no seamos un yusito. No, no seamos un yusito. No, no seamos un yusito. Está bien, no necesitamos el yusito. Pero cualquiera podría pensar que el saludable gordito tiene un carácter podrido, pero en realidad el hombre es de carácter fuerte y defiende a capa y espada a su verdad. ¿Le pesó eso a la lealtad y la responsabilidad de los dos años que vienen por delante? No, 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 está equivocado. Lo que le pesó, no honrar su palabra. A ver si me entiende. Quiero que me entienda, por favor. Hágame el inmenso favor de entenderme. No, espera un segundito. ¿La entendió o no la entendió? Sí, en parte sí. Yo sé que se la tengo explicado dos veces. No, no se me lo explica. La entendió no lo explica también. Entonces, ¿para qué le pesaba tanto la responsabilidad? Si le hicieran nada más que 35 diputados. ¿Por qué? La traición. ¿Pero qué? 35 diputados no se estaba jugando el poder. No, no, no. Entonces, ¿para qué le pesaba si Oli iba a traicionar el proyecto nacional y popular? Irse del espacio donde está comprometido, donde él se comprometió hasta terminar el 2015. Eso es lo que le pesaba. Eso es lo que no entiende usted. Usted evidentemente no entiende. Yo no sé a qué colegio fue usted. Pero realmente usted no entiende lo que es la verdad. Lo que es la verdad. Evidentemente. Si usted prioriza el beneficio personal... ¿Cómo puede el Estado vender carne a 10 pesos con 50? ¿Otra vez le explico? ¿Qué es la plata de los brasileros? No, me espera un segundo. Ah, ¿se acuerda lo que había explicado? Tiene razón. ¿Te quedó claro? Yo le pregunté, con todo respeto, en esa forma, porque usted me dijo antes de empezar el programa, pregúntame si Oli aburrúo. Y después me dice que yo estoy haciendo una opinión. Espero que le haya quedado claro. Fue una pregunta. Gracias, Samir, por venir. No, por favor. Gracias a usted. Muy amable. Chao. Como pudieron ver, con Samir en el medio la cosa no fue fácil. Pero esta vez hicimos un gran esfuerzo y no pusimos el archivo de los cascarazos que se pegaron con Mauro. Por el contrario, dejamos este dedicado a Luis Majul, que es una joyita del historial de archivos de la caja boba. Ahora viene. ¿Y cómo puede ser que sea tan pelotudo para alguna cosa? Eh, otra vez. A ver que se equivoca, mire. Acá le traje, yo sabía que iba a saltar. Otra vez. Yo sabía que iba a saltar. Acá le traje lo que quiere decir, porque seguramente usted no sabe lo que quiere decir, pelotudo, usted no sabe, ¿sabe qué quiere decir pelotudo? Hombre con pocas luces. No le digo más, pelotudo, le digo hombre con pocas luces. Esto es en el diccionario de la Real Academia Española.